Música Vámonos de viaje Bueno, vámonos para, mire, sabes que ayer estábamos comentando acá y dice, Marisley me dice ¿Por qué no vamos a viajar a Hawái? Dije, vámonos a Hawái esta semana a conocer un poquito a Don Olulu Ya que precisamente estamos cumpliendo, se está celebrando el aniversario de haber sido añadido a la Unión Estados Unidos Hubo sus guerras y sus cosas, que ellos tenían la familia real allí, lo mataron y yo enfermo ¿A dónde vamos a hablar de eso? Allí nació el presidente, ¿no? El presidente Obama Creo que sí, no sé si específicamente en Honolulu, sé que fue en Hawái Pero vamos a conocer la ciudad de Honolulu en Hawái, que es la capital de Hawái Así que vamos a conocerla en nuestro segmento de viaje, adelante Venga, vamos a verla Honolulu está localizada en la isla polinésica de Oahu, en el centro del océano Pacífico Y es la capital del estado de Hawái, el estado número 50 del país En un día típico, la temperatura es cálida y las olas buenas para surfear La ciudad ofrece una mezcla perfecta de naturaleza, cultura, deportes y centros para comprar Todo en un solo lugar Pearl Harbor se encuentra muy cerca de allí y también otros sitios históricos dignos de conocer Visite el Bishop Museum para aprender de los primeros marinos que llegaron a esta tierra cientos de años antes que el capitán Cook Los primeros pobladores y europeos que llegaron a Hawái se vieron atraídos por la belleza del volcán Liagi Súbes a su tope y podrás disfrutar de vistas impresionantes Visita además la torre Aloha y descubre cómo Honolulu se ha convertido en un centro urbano moderno Los turistas llegan principalmente para conocer sus playas, naturaleza y realizar deportes Honolulu significa bahía protegida La playa Alamoni es tranquila en comparación con Waquiquí La playa cuenta con un boulevard con renombradas tiendas En el centro de la ciudad no puede perderse la estatua del rey indígena Amehameha Que unificó las islas hawaianas a finales del siglo XVIII Conozca los históricos edificios y palacios Además de probar las exquisitas especialidades culinarias Además de playa, también cuenta con un bello zoológico Y por supuesto, no podemos dejar de visitar Pearl Harbor Que durante la Segunda Guerra Mundial fue sitio del ataque Que sufrió Estados Unidos en su propio territorio por la aviación japonesa Honolulu es un gran destino turístico Digno de visitarse para conocer el verdadero significado de la palabra Aloha O sea, bienvenido ¿Has ido a Hawaii? No, tengo que ir Tengo que ir porque me gusta Quiero ver la historia del Palacio Real Sobre todo me interesa La última emperatriz, la última reina de Hawaii murió en Washington La trataron muy bien, la verdad Pero yo quiero ver eso Quiero ver los Palacios Reales Quiero ver también el Pearl Harbor Me encantaría ir también Mi sobrino fue el uno de mis de allá con su esposa Dice que quedó encantado Fueron a muchísimos lugares allá Y que son tantas islas No es solamente, vimos Honolulu Pero hay muchísimas islas que forman parte de ¿Tú te acuerdas de aquella isla? Bueno, aquella película que era del padre Damián Que cogió la lepra Donde mandaban a todos los leprosos allí ¿Cómo se llamaba esa isla? No, no me acuerdo Pero bueno, otro día lo hablamos Con más tiempo que no tenemos Pero muy interesante Ojalá si tienen la oportunidad y el dinero Pues visites a Hawaii Bueno, vámonos a una pausa Pero no se vaya porque Buenos Días Latino Tiene más cosas todavía Y señores, al regresar estarán con nosotros en vivo Los Inmortales Hablándonos de su trayectoria musical Y estrenando su video a nivel exclusivo en MiraTV Oiga, volvemos Vamos a verlo Yo latino, everybody, todo el mundo conmigo La farándula completa Siempre a ti adaptó la hora Prende tu televisor Prende tu televisor